Eres como una mariposa Buenas y tiempos salvaste boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ábrete de flor en flor Seduciendo a los pístulos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer Como haces daño Pasan los minutos Como si fueran años Tira estos celos Que están matando Ay mujer Que fácil eres Abres tus alitas Muslos de colores Donde se pasan tus sabores Mariposa traicionera Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo A mi mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 ay dolor Yo estoy llorando Yo estoy llorando De un río Ay, 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 ay amor Tú te me vas a volar E theoretically Ay, 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 ay Ya no light É dónde Este hue Va bien A mí Tu fibra Ocarilla Peinfegnale Susana E Están Por Ocarilla Es best Gracias.